No me he parado bien de la cama Y ya vio mi foto en primera plana Tolentino dando orden y a ver si el de Cris me allana Yo no quería sonar pero ya él me dio esa fama Ahora tengo más razones Pa' prender la calle en llamas 6 Querella por atraco Un orden de asesinato Me acusan de sicariato Y no sé bien quién fue el chivato Yo no lo hago por gusto Falta comida en mi plato Pero es bueno del ataque Cogiendo aire con un saco Un señor que balea solamente por emoción Coñazo Mire don, ya tengo paga una nueva misión Un santero a mi disposición dando mi ubicación Por cada vida que quito me tomas cuarto pa'l cajón Tengo que andarle culebra Mi expediente está calentón Que empiece la persecución Órale a Dios que te guarde Mientras más tiros pongo Hay menos chance de que te salves Me frenaron pero na' Ya me moví, llegan tarde Mi trabajo es garantizado Nunca me han pagado de balde Te tengo el santo ubicado Dame Lu, ¿dónde caigo? Calle 3, motor rojo, puloche gris, pelo largo Frena con el de 30 por si acaso pasa algo Yo voy por él y ellos por mí Somos mi glo y mi resguardo Atención policía nacional Si no se entregue de aquí al lunes Quítale en la vida Si dieron la orden, mira tu reloj Tu tiempo ya lo decide la Glo Si dieron la orden, mira tu reloj Tu tiempo ya lo decide la Glo Si dieron la orden, mira tu reloj Tu tiempo ya lo decide la Glo Si dieron la orden, mira tu reloj Tu tiempo ya lo decide la Glo Ahora se complicó la vuelta Está difícil la movida Mi cara es conocida y también temo por mi vida La volanta está asustado Y creo que emprendió la huida Ojalá y no pongo un huevo diciendo mi cone fija Todo el mundo vio la noticia Va a ser un bobo, ve mi hija Tanto que la ma y me dijo que otra profesión elija Por lo menos dejé un clavo en la valija Pero en lo que se investiga Yo ando moca pa' que no me encuentren Ni con una cuija Que no es lo mismo perseguía que te persigan Ahora yo siento lo que ellos sentían El valor no lo fían Total, yo siempre corro a sangre fría Y más que andas buscando Me di crimen topo y la policía Mientras tanto Como me dieron el santo Tengo que bregar Porque gateé lo que di en día adelanto Con lo que falta me muevo par de meses Pa' un campo Hasta que mi nombre deje de sonar tanto Psicópata te llegó la hora Si dieron la orden, mira tu reloj Tu tiempo ya lo decide la Glo Si dieron la orden, mira tu reloj Tu tiempo ya lo decide la Glo Si dieron la orden, mira tu reloj Si dieron la orden, mira tu reloj Tu tiempo ya lo decide la Glo Dámelo Compá, ya la vuelta está hecha Deberían poner algo más Que no dejen ni una sospecha Eso no era para hoy Pero se le adelantó la fecha Estoy después del peaje Antes del aeropuerto a la derecha Está todo, espérame ahí Coño, ojalá este tire No dure dos horas en llegar Saludo, Tolentino Yo de nuevo Le tengo la ubicación Del hombre que están buscando Letra leaf Jeff Yo de nuevo Explorando Me Explorando Mi Explorando Tipo 1 Subtitulado Ma Plus Qué Lo